Importante el tema de hoy, en estos tiempos, la escasez de trabajo, falta de trabajo y el que hay de escasa calidad. Aparte de concejala de Cooperación y Desarrollo, también soy concejala de Juventud. Y como tal, también es de preocupar la fuga de jóvenes que hemos tenido por falta de trabajo en condiciones o simplemente por falta de trabajo a secas. Y una vez encontrado trabajo en condiciones o simplemente... Uy, perdón. Y una vez encontrado trabajo, sin hablar de temas monetarios, ¿es un trabajo que nos enriquece personal anímicamente hablando? ¿O simplemente un trabajo con el que llenar la nevera y pagar facturas? De preocupar también la famosa frase que últimamente se oye mucho. Y gracias a que tienes ese trabajo. ¿Los contratos laborales nos dan seguridad hoy día? ¿Las mujeres tenemos las mismas condiciones laborales que los hombres? ¿Trabajo es solo aquel trabajo remunerado o el no remunerado también es trabajo? Estas preguntas sobre otras son las que se abogan en este informe que se presenta hoy aquí en GECO. Gracias. 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 Gracias.